Claro que es viernes, es día de gardenias. Aquí hay gardenias todo el año, no es como las nochebuenas, no, esas se acaban en nada más en la vida. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien. Te tus gardenias y páganos con tu comentario, por favor. Pues es que es un momento muy importante. Veracruz, ¿cómo ves al gobernado? Bueno, tú, yo sé que tú traes otro enfoque. No, pero, no, si lo traigo igual que tú, porque me parece que es algo verdaderamente denigrante, repulsivo. Eso es sinvergüenza, sinvergüenza, ¿no? Pero son actos de violencia simbólica hacia las mujeres. ¿Qué daño le hace la morena? Bueno, no solo, ya digo, eso para mí es irrelevante. Lo importante es que no es capaz de hacerlo eso un hombre. El llevar el ataúd de una ministra presidenta de uno de los tres poderes de la Unión, que es una amenaza velada, es una profunda agresión, es una violencia que está tipificada en nuestras leyes. Porque la violencia no es nada más que te agarren a catorrazos. Hay violencias simbólicas, hay violencias psicológicas. El que te estén sometiendo todo el tiempo, todos los días, a una violencia de esa naturaleza. Y por eso, Pepe, es tan importante que se haya ya declarado constitucional la ley 3 de 3. La que no va a permitir que un violador, un golpeador... Un acosador, un deudor alimentario, lleguen al poder. Que tengan una sentencia y entonces ya no te vas a poder ir de embajador cuando tienes acusaciones de abuso sexual. Ya no vas a poder ser candidato a gobernador cuando tienes ese tipo de acusaciones. Ya no vas a poder ser ni servidor público, ni para un cargo popular, o sea, ni diputado, ni senador, ni cualquier cargo de elección popular. O función pública. Si estás en el registro de deudores alimentarios. Ah, correcto. Es decir, ya este es un paso gigantesco, Pepe, en materia de derechos de las mujeres. Es realmente un cambio que va a tardar. No es automático porque además ahora las mujeres tienen que denunciar, tienen que ganar sus sentencias. Pero, por ejemplo, en el caso de los deudores alimentarios, Pepe, de cada cuatro niños que el padre tiene que pagar una pensión alimenticia, solo uno la recibe. Tenemos a tres que son unos evasores de sus responsabilidades. Y entonces, ¿qué dijeron las mujeres que impulsaron todo esto? Que hay que decir que esto surgió de colectivos, colectivas feministas, mujeres de la sociedad civil, las constituyentes feministas, feministas como Patricia Olamendi, que tú sabes es reconocida en el ámbito internacional. Si tú no eres capaz de pagarle la pensión alimenticia a tu hijo, vas a hacer algo bueno por tu país. Vas a gobernar bien o vas a legislar bien. Si no eres, ejemplo, en tu propia casa, en tu propio hogar, con tus hijos, o si golpeas a tu mujer o si abusas sexualmente de alguien, ¿cómo puedes pretender representar a la sociedad, al pueblo, que es el que te elige? Entonces, este es un paso muy importante. Ahora, el día de hoy, primera llamada. A mí me parece que está muy bien que el presidente se preocupe de que si Lilia Tellez, más bien no me parece bien, me parece realmente que es su manera de desviar que hoy tenemos más muertos que en los sexenios anteriores, su fórmula mágica. Burlando se dio una mujer, por cierto, porque lo hizo en torno de burla. Pero en lugar de ya preocuparse por hacer el decreto, Pepe, falta, porque ya lo aprobaron 28 entidades de la República. Tú sabes que una reforma constitucional requiere no solo la mayoría calificada del Congreso, de la Unión, sino también las tres cuartas partes de las legislaturas locales. Ya se tienen 28, por eso se hizo la declaratoria el miércoles en la Comisión Permanente. Sin embargo, falta que esto se expide en el diario oficial de la Federación. Y el presidente entonces está más preocupado por otras cosas que por esto que es verdaderamente relevante, que tiene que ver con una manera diferente de ver el poder público, y en donde gente tan pendenciera como Cuitláhuac... Tiene que ver con el 51% de la población, la otra mitad del cielo. Y además que no lleguen al poder personajes como Cuitláhuac García, precisamente que es un acosador y un violentador de mujeres, como nos lo demostró en el caso de la ministra Norma Pina. Nos decía el otro día Oscar Orguín, no hay gente más arrastrada porque le falta suelo. Bueno, exactamente. Inmediatamente pensamos en este hombre, ¿no? Sí, claro, porque... O sea, y además demuestra toda esta visión misógina, patriarcal, y que esto se aplauda también desde el más alto poder, desde la mañanera, desde el púlpito presidencial. Además, el presidente dijo que había hecho bien. Te habla también de una visión misógina. ¿Por qué? Porque no controlan, no soportan, Pepe, que una mujer tenga, o sea, esté al frente de un poder y tenga las faldas bien puestas. No soportan no controlar a las mujeres. Las mujeres que están a su alrededor necesitan vejigas para nadar. Esta mujer no. Y entonces es lo que no soportan. Y por eso el agravio, y por eso la ofensa, y por eso lo importante de esta ley 3 de 3, porque ya poco a poco vamos a ir cambiando culturalmente toda esta impunidad en la que viven muchas personas que no pagan las pensiones alimentarias, que hay violencia familiar y nadie, y quedan impunes, o hay abuso sexual y también quedan impunes, ¿no? Ya por lo menos no van a poder ser nuestros representantes populares. Querida Rosario, de repente te sentí como a Rosario, pero castellanos. Ay, bueno, hay otro modo de ser, como diría doña Rosario, castellanos. Cuando en México, en México super hiper machista, tenía a esta mujer inteligentísima en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya lo que pasó con su vida luego es asunto de... Y acaba de celebrarse este 25 de mayo su nacimiento. Exactamente. Yo saqué precisamente un poema que me encanta de ella, Meditación en el umbral, que dice hay otra manera de ser, hay otra forma de ser humano que no sea subordinando a las mujeres. Gracias, Rosario. Gracias por venir a levantar la voz. Aquí estamos, mi querido perro. Llévate tus gardenias, por favor. Me las llevo. No te vayas a regresar. Ay, mi tierra y el Estado de México. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Sí, ¿qué vas a decir? Yo les quiero mandar un mensaje. ¿Vas a hablar mal de Morena? No, de nadie. Ah, de nadie. Simplemente voy a decirle a mis familiares que tengo en Coahuila. Y a muchos amigos que tengo en Coahuila. Claro, tú eres allá. Y a todos mis hermanos y mis familias que viven en el Estado de México, que vayan a votar el 4 de junio. Y que no pueden votar por quién el partido que denigró nuestro apellido. Eso es lo único que quiero decir, Pepe. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Tomado en cuenta, ya está donde llegue, ya está donde tope. Ya que llegue, porque te oyen además allá en Coahuila. Un saludo a toda la gente de Coahuila. Gracias. Gracias, Rosario. Buenas noches.